Buena gente linda, estamos de vuelta con Pacify, esta vez a nivel de ladranja. No pudimos ganarle las muñecas. Pero bueno, vamos a intentar Portu. La cracha. El invitado Portu no, chupala, eh. No. Buena gente, ¿qué tal? ¿Todo bien? Espero que estén muy bien. Esta vez con el rochín. Vamos a intentar, eh. Uy. Cargando, me dice. Se ve más turbio. A ver. Yo no veo nada, empezamos por ahí. Tengo la pantalla negra. Hola. Ahí te voy a Portu. Uh, tenés sombrero. Sos el hombre de sombrero. Ese eras vos antes. Mira. ¿Qué habrá que encontrar acá? Ni idea. Dijo que encontremos algo que nos sirva. Nos pueden tomar. Este ha sido un nivel adicional de tener puestos hace poco. Ah, bien. ¿Qué carajo? Tira abajo de los puestos. Mira, mira, mira. Un pollito. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Eh? Un pollito. Es Portunator. Una gallina. Mira. Mira. Voy a agarrar la gallina. No, vení para acá. Una nota. Que dice. No sé lo que ha pasado. Ha cambiado. Se ha vuelto loca. Se está comiendo todo. Yo, eh. Se agarrar la gallina. Se agarrar la gallina y me dice que es muy difícil la agarrar. ¿No viste la roqui? Ah, sí. Me da esa lo tan sencillo. Sí, tengo una sartén. Oh, toqué el piano y se escuchó re feo, bol. Mmm. ¿Qué carajo? ¿Tiene salido una mano? No sartén. ¿Puedo pegar? No, parece que no. Vení, acá hay una sartén. Ella se fue. No entras al granero. Ella se fue. Las niñas se fueron. No tengo nada por qué vivir. Me sabía mismo como cebo. Y la atraparon en el granero. Ok. Yo creo que era una nota que dice Perdí la llave del granero. No se puede encontrarlas. Tendré que usar las tenazas. La puerta está cerrada, dice. Tendré que usar tenazas. Se escuchó un gruñido o algo, sí. Sí, mal que parece que hay un bicho ahí adentro, eh. Uy, se revolvieron toda la casa. ¿Vamos arriba? Dale. Mirá, cooperativo en la granja. No, logro de bloqueado. ¿Qué es esto? El labrugadero tiene una forma. Mirá, mirá, mirá. Encontré el para abrir el granero. Uff. ¿Vas a decir qué buena idea? No. Bueno, vamos. Uy, me equivoqué. Por acá. Bueno. ¿Hacemos una apuesta? Sí. ¿Qué pensás que puede llegar a ver? Eh. O la misma mina. Oh. Un lobo. Dice. No entres al granero. Ella se fue. Los niños se fueron. No tengo nada. Ah, la habías leído, boludo. Sí. Bueno. A ver. Prepárense para ver el segundo video. No. No. Che, te remorfaron, eh. Esperá, dale. Con el 3D. No. A mí también me saltaron encima. Todos están demasiado débiles para continuar. Ok. Eso fue muy rápido. ¿Segundo intento? Me remorfaron, me parece, ¿no? Sí. Me hicieron picadillo, boludo. Sí, mal. Segundo intento. De una. Dale. Precision ahí, repiola ahora. Ah, mirá. Cambia el fondo, claro. Che, pero... ¿Cómo la detenés, entonces? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que la sarten es para pegarle. Pero... Yo creo que la tenía en la mano y no pasó nada. Bueno, vamos a... A probar una vuelta. 30, 40 bancas en este juego, ¿y la verdad? Y la verdad, miren dos niveles, eh. Sí. Así que... Bueno. Vamos de vuelta. Entonces, ¿no abramos el granelo hasta el final? No. Igual que boludo es, entonces, si el enemigo solamente está ahí. O sea, vos sabriste que salió de acá. Sí. Che, tenés altas papotas encima de tu personaje, ¿eh? Sí. Sí. Ven ahí, boludo. Vení. Bueno. Esta es la nota. Se ha vuelto loca, está comiéndose todo. Ojo, ¿será que hay más de uno? ¿Dónde estás? Buscando la papaya, boludo. La atraparé en el granero. Me mata, que es la atraparé. Y es un flaco. O sea, la que está en el granero, ¿no? O será por tú. Que lo poseyó el flaco que está en el granero. Fue una buena pregunta, amigo. Pero bueno, en principio estamos a salvos acá. Sí. Hay nivel superior acá, ¿no? Cuidar gallinas de correr es difícil. Cogen por todos lados y es difícil atraparlas. A veces me imagino que las golpeo con una sartén. Ah, ya entendí. Por tu cuerpo. Las gallinas deben ser el salvaje de este juego. Lo que te debe salvar. A ver, vení. Vení a llorar. Se vea que las volvés medio tololas y te salvan de flaco. Ahí está. Le pego una gallina y tengo una gallina. No, qué traidor, boludo. Le pego un porto. No. ¿Dónde estás? Mirá, encontré una cartilla. No. No te veo, bato, esto. Acá estoy. Esperá, pero ¿cómo fuiste hasta ahí? Di la vuelta yo. Ah. Acá hay una... Encontré una gallina. Mejor dicho, escuché una gallina. Si le pegás un sartelazo, tenés una gallina con vos. Claro, ¿sabés qué? Mirá, por tu debe haber algo en el granero que necesitamos. Y por eso hay que llevar a una gallina. Mirá, acá hay una puerta cerrada con cantado. Eh, no sé cómo llegaste ahí, eh. Yo tampoco, pero ahora voy. Che, acá encontré otro lugar para abrir con el labrelatas extremo. Ah, ok. Mirá, acá estás. Yo lo tengo. Traela acá, a ver. No necesitas usar eso, dice. Bueno. Acá. Che, ¿dónde decís? Acá. Vení. Sí, ves ahí. Y bueno, del otro lado, también. Es un candado. A ver. ¿Qué carajo? Ah, tenías el labrelata. Sí. Es piércol, parece, acá. No estás... No podés hacer la gallina y la bolsa al mismo tiempo. Agarra la bolsa. Vení, vení. Por tu recuera. 40 bolsas acá, eh. Sí. ¿A dónde querés que vaya? Acá que hay una nota, eh. Acá que hay una nota, eh. Acá me un segundo. ¿Qué dice? Dice. Factura tanto, farm equipment, no sé qué mierda, el veneno para tanto, 45 bolsas. Ah, mierda. Este producto debe mezclarse con agua para activarlo. Este producto ha caducado. Es posible que no funcione. No opto para consumo animal ni humano. Fija que lo tenés que usar contra el bicho eso. Sí, pero ¿cómo? La carretilla. Llevalo y metenlo en la carretilla. Dice que mezclarlo con agua. Claro. No veo ni puta agua. A ver. No necesitas usar eso ahora. Ok. Qué cagada, bro. No es lo mismo. ¿Estás grabando? Sí. Mauricio. Vamos al fondo, al molino. ¿Venís? De que es sin espacio, así que esta grabación es pura y exclusivamente de Ruchy. ¿Qué tal? A ver, me dice que no está grabando, me muero. Che. Uy, ¿estás se me enteré? ¿Vos tenés el abrelatas? Sí. La puerta está cerrada. Bien. ¿Por qué esto? Es un poco creepy, eh. Sí, ¿no? Tanto para esto, bludo. ¿Viste que tiene algo en la mano? ¿Qué tiene? Para agarrar algo. Sí, pero... Seguramente encontramos algo que le tenemos que dar. De granero. Avisemos todo. ¿Vos sabés que me da la sensación de que... Tenemos que abrir el granero y que el pelotudo se coma el estírcol? Sí. Che. ¿Se lo ve? No, pero escuchás eso que está algo enojado. Sí. Sí. Él me saltó. Mirá, viene, viene. Uy, es rapidísimo. Es rapidísimo, boludo. Vení. ¿Sólo la puerta, bludo? Rejarja. Sí. No, no se puede cerrar. ¿Señorgole? ¿Eh? Sí, no. No, te mato. Bueno. No, pero es rapidísimo, déjame joder. Ah, ya fue. Ah, soy espectador. Ah, mirá. Sí, viste. Él es por mí. Uy. ¿Comiste? Sí. Entonces fue una emoción de él. No, pero es rapidísimo, déjate de joder. Es volar, de volar. Sí. Ahí nos comió. Bueno, las gallinas son una especie de... Como las muñecas. Exacto. Claro. Bueno, por tú. Esto fue Passify, entonces. Está ahí, ¿eh? Interesante. Sí, está interesante, ¿eh? Está como para seguir el otro día. Somos a Sergio y a Pampa. Así que bueno, por tú. Esto ha sido Passify. Espero que te haya gustado, ¿eh? Seguí jugando, por tú. Obvio. Si. Si. Si.